Sí, Dios mío, Señor Jesucristo es el hombre, Padre, ignorante, Señor, pero creyéndose sabio, Señor. Padre, más ignoramos, Dios mío, Señor, un día, Padre, que usted nos había creado, Señor, ignorábamos este reino, Dios mío, ignorábamos la verdad, Señor, y nos creíamos sabios, Dios mío, Señor. Padre, pero usted nos ha llamado, Señor, a un cambio, Padre, y por eso estamos aquí, Señor. Eso es lo que nos distingue del mundo, Señor, que hemos reconocido, Dios mío, Señor, que usted es el Cristo, Señor, que usted es el Hijo de Dios, Padre, que hay un Supremo en los cielos, Señor. Padre, Dios mío, que necesitamos de otra, Dios mío, Señor Jesucristo, Padre, de otra mano en nuestras vidas, que nuestra mano, Dios mío, no tiene poder para cambiarnos, Señor, a nosotros mismos. Aleluya, Señor, Padre, este día exaltamos su nombre, Señor Jesucristo, Padre, porque dice su palabra que al Padre, Aleluya, le plació exaltar al Hijo, y que nadie puede llegar al Padre sino a través del Hijo, Aleluya. Por eso este día le reconocemos a usted primeramente, Señor Jesucristo, para poder así llegar a la presencia del Padre, Aleluya, y que pueda obrar en nuestras vidas, Señor. Padre, Dios mío, presentamos, Dios mío, todo esto, Señor. A la verdad, Dios mío, este lugar es santo, Señor. Santa es su casa, Señor. Santa es su presencia, Dios mío. En usted hay santidad completa, total, Señor. Mas nosotros somos, Dios mío, Señor, necesitados, inmundos, Dios mío, Señor. Padre, Dios mío, Señor. Aleluya, Rey. Padre, antiguamente, Aleluya, Señor. Los sumos sacerdotes se tenían que, Aleluya, presentar, Dios mío, Señor, santificado, Señor. Para esa presencia tan bendita, Señor. Para ese perdón de pecados, Dios mío, y nosotros, Señor. Aleluya, hoy en día tenemos libre entrada, Señor. Padre, usted vino a pagar, Dios mío, el precio, Señor. Para que podamos entrar confiadamente, Señor. Y estar aquí muchas veces inmundos, Señor, no preparados, Señor. Pero usted, Dios mío, con su misericordia nos recibe, Señor. Y gracias le damos por eso, Señor. Gracias le damos por eso, Señor. Gracias porque su sangre, Dios mío, se derramó un día sobre nuestra vida sin tener algún mérito, Señor. Gracias porque un día llegamos inmundo y ahí estaba su sangre, Señor. Padre, Dios mío, gracias le damos porque no hubo nadie, Señor. No hubo hombre alguno, Padre, que tuviera que hacer sacrificio, Señor. Más usted había sido el perfecto sacrificio para nuestra vida, Señor. Y para todo aquel, Dios mío, que le necesite, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por ser el intermediario, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Padre, este día la alabamos, Señor. Este día glorificamos su nombre, Señor. Padre, Dios mío, este día, Señor. Padre, que damos prestos a su presencia, Señor. Padre, Dios mío, sea usted, Señor. Padre, haciendo como usted quiera, Señor. Padre, rompa toda estructura, Señor. Todo aquel que tenga un tiempo estimado, Señor. Todo aquel, Dios mío, Señor Jesucristo, que creas a conocerle, Dios mío, Padre. Por completo, Señor, sea toda estructura, Señor. Cayendo, Padre, Dios mío, Señor. Aleluya. Todo aquel, Señor Jesucristo, Padre. Que crea, Dios mío, Señor, estar bien, Señor. Padre, Dios mío, pueda este día, Señor, entrar en esa presencia, Señor. Que nos deja al descubierto, Señor. Padre amado. Aleluya, Señor. Pueda ser su Espíritu Santo en este lugar, Señor. Señor, obrando, Dios mío, en nuestros corazones, Señor. Padre amado. Use usted al Salmo, Señor Jesucristo, Padre. Con una adoración viva, Señor. Padre, una adoración dulce, Señor Jesucristo, Padre. Dios mío, para poder, Dios mío, Señor Jesucristo. Alabarle todo su unánime, Señor. Todo este pueblo que usted ha llamado, Señora, santidad, Padre. Dios mío, podamos, Dios mío, Señor, adorarle, Señor. Padre amado, aún le pedimos, Señor, por los que no han llegado aún, Señor. Que puedan apurar sus pasos para ser bendecidos, Señor. Aún le pedimos, Señor, Padre, por los que no le conocen. Quizás, Dios mío, están, Dios mío, Señor, sacando cuentas malas del año, Señor. Quizás están reflexionando, Dios mío, de lo miserable de sus vidas, Señor. Puedan entrar a este lugar, Señor, Padre, Dios mío. Y conocer que hay un Dios de misericordia, Señor. Padre, Dios mío, Señor. Pueda usted obrar, Señor, en el que le necesita, Señor. Padre, Dios mío, en el que bordea la muerte, Señor. Pueda conocer, Dios mío, que hay alguien, que hay uno, Señor, que pagó un precio, Dios mío, Señor. Padre, gracias le damos por estar aquí, Señor. Gracias, Dios mío. Santo es su lugar, Señor. Santo es este lugar, Señor. Santo es su nombre, Dios mío. Y digno también de ser alabado y glorificado, Señor. Padre, con toda voz, con todo cántico, con toda palabra, Dios mío, Señor, hacia su presencia, Dios mío. Toda palabra de gloria, de honra, Señor. Señor, Padre, pueda quedar, Dios mío, Señor, sin límites, Señor, este día, Padre. Que todo corazón que quiera, Dios mío, exaltar su nombre, pueda, Dios mío, Señor, postrarse ante su presencia, Señor. Padre, usted sabe que toda estructura, Señor. Padre amado, Dios mío, Señor. Rey de la gloria, Señor. Sabiendo que usted, Señor, Padre, Dios mío, tiene diversidad, Dios mío, Señor. En manifestaciones de adoración, Señor, Padre. Pero, Dios mío, Señor Jesucristo, solo a usted la adoramos, Señor. Dejamos este, comenzamos este culto a usted, Señor. Dejamos esta oración, Dios mío, para que usted sea haciendo, Señor. Padre, Dios mío, conforme a su voluntad en nuestras vidas, Señor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El día de Jehová, Dios mío, grande y feliz. Es el día de Jehová, Dios mío, grande y feliz. Es el día de Jehová, Dios mío, grande y feliz. Amén. 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 Nos alegraremos, en su presencia danzaremos Y nos gozaremos, en su justicia cantaremos Le adoraremos, cara a cara le veremos El día ya llegó Conmigo es el día de nuestro Señor Grande, ponernos yo Señales en los cielos, ha dado todo aquel Espera, su venida, su venida, la venida del Señor Nos alegraremos, en su presencia danzaremos Y nos gozaremos, en su justicia cantaremos Le adoraremos, cara a cara le veremos El día ya llegó El día ya llegó Señales en los cielos, ha dado todo aquel Que espera, su venida, la venida del Señor Nos alegraremos, en su presencia danzaremos Y nos gozaremos, en su justicia cantaremos Le adoraremos, cara a cara le veremos El día ya llegó 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 Vamos escalando Vamos mirando esa cruz Sigamos el camino angosto Que con Cristo es mucho mejor Vamos escalando por el año Vamos mirando esa cruz Si vamos al día Si vamos al camino angosto Si vamos al camino angosto Que con Cristo es mucho mejor Me encantó La vida me va a compensar La vida me va a compensar Ya lo voy a adorar El día ya llegó El día ya llegó Mi amor Que con Cristo es muy cabalgamada La vida me va a compensar Claro, 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 triste mi vida, por eso te descaré. A veces me siento delir, ya no quiero escalar, alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me dan. A veces me siento delir, ya no quiero escalar, alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me dan. Música 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 Amén Amén, aleluya Gracias, le damos al Señor Amén Y si yo le preguntara en este momento hermano Si usted se quiere ir con el Señor Usted me diría que sí Amén Y yo también me quiero ir con el Señor Amén Y el anhelo de la iglesia Porque sabemos cómo está el mundo Y que después va a ser peor Y yo no me quiero quedar Si el Señor viniera Porque no va a haber vuelta atrás Dice su palabra, cierto Que se nos ha predicado mucho las vírgenes Se cerró la puerta y ya no había vuelta, cierto Amén Y recién me sentía hermano aquí Falta del Señor en el aspecto En cuanto cómo me presento yo delante del Señor Amén Cómo nos presentamos delante del Señor En la escuela estamos viendo un tema bien enriquecedor Que del Antiguo Testamento El sacerdocio y todo eso Y en realidad Había una alta reverencia hacia Dios Antiguamente Y nosotros muchas veces llegamos No preparados ante el Señor Amén Primeramente los que Tenemos que de alguna u otra manera Entrar a su presencia, cierto Estar aquí por ejemplo Estar aquí por ejemplo yo parada Me siento como falta de una preparación Amén Y muchas veces quizás Nos podemos subir aquí Como si esto fuera cualquier lugar Pero no es cualquier lugar Amén El altar del Señor Donde sale palabra De su espíritu Cierto Podemos estar Haciendo cualquier cosa El salmo por ejemplo Tiene que estar preparado Para el Señor Eso es lo que ministra al Señor recién Porque no es cualquier lugar Amén No es llegar y No es llegar y llegar Y decir bueno Vamos a hacer esto y esto Cierto No es llegar y hacer Amén Sino que la 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 diligencia La Cierto Eso me decía el Señor recién Que al final Quizás lo tenemos un poquito Basureado al Señor O menospreciado Cierto Siéntese Si usted quiere Porque Hermano De repente uno se acostumbra De tal manera a hacer las cosas Que le pierde el sentido Amén Entonces yo recién estaba aquí Y de verdad le digo De sinceridad Que este es un lugar santo Siento la santidad del Señor De este lugar Y yo me veo Inmunda Por eso es que Recién pensé Y decía claro Por eso Los sacerdotes Los sumos sacerdotes Cuando entraban antes Morían Porque Tenían tal inmundicia O sea llegaban y entraban quizás Como muchas veces quizás Nosotros lo hacemos Amén Llegar y entrar a los lugares Del Señor A los lugares donde está su presencia Amén